El día de hoy decidimos darnos una vuelta por el centro histórico, el primer cuadro de la capital hidalegense. Y es que, a pesar de que nos encontramos en temporada vacacional de verano, sí, el tráfico ha disminuido un poco. Pero ¿sabe cuál es el tema ahora y que ya tiene bastantes meses? Es la falta de estacionamiento. La gente ya no tiene en dónde dejar su automóvil mientras baja a comprar algunos artículos aquí en el primer cuadro de la capital. Y sobre todo hay algunas calles como la de Guerrero, como la de Hidalgo, la calle de Doria o incluso el primer cuadro que estamos hablando de donde se encuentra el reloj monumental. Antes podíamos decir, lo dejo aquí, voy rápido, compro y regreso. Ahora no. Ahora los automovilistas han decidido prácticamente dejar sus autos en doble fila porque ya no hay lugares para estacionarse en el centro de la capital. Ahora estamos hablando de un día entre semana, pero ni qué decir cuando pretendemos venir al centro de Pachuca en fines de semana, sea sábado o sea domingo. De verdad que es imposible pasar por este lugar y nosotros le recomendamos que si usted tiene pensado venir al centro de la capital hidalegense, pues lo hagan transporte público. Pero créanme que en esta ocasión va a ser muchísimo mejor porque ya no hay donde deje su automóvil. Y también una queja de algunos usuarios es que hace falta también estacionamientos públicos, sobre todo en el primer cuadro de la capital. Les reitero, prácticamente ya no hay lugares en donde puedas dejar tu automóvil en el centro de Pachuca. Si ustedes nos están viendo, díganos en qué otros lugares también ya se ha vuelto muy complicado poder estacionarse aquí en Pachuca y en la zona metropolitana. Los vemos en los comentarios.